Muy buenos días a todos, compañeros, muy buenas noches a todos, compañeros de la Siderurgia. Soy Niarra Blue y estamos en el capítulo número 26 de Pokémon Escudo. Vamos a empezarlo en stream, como todas las veces a partir de ahora. Y nada, sin más dilación, como las plazas se rellenas, en vez de mermelada, lo que se ha llenado de Glutrant. Joder, es que esto, al final, voy a andar todo el rato entre que yo hablo y os leo, pues todo eso. Claro que empezamos para ya, empezamos para ya, no, empezamos ya. Mira, no sé si había curado o no, a ver, troco, 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 troco. Ya veis, del otro día se resume perfectamente en que conseguimos a Inteleon, la tercera evolución, más Mapoa bien evolucionado. Así que no hay más, hay que esperar las siguientes evoluciones, que serán dentro de poco, quiero pensar en este. Bueno, Voltunz ya me spoileé de que no tenía evolución última. Y nada, vamos a ir al siguiente gimnasio, me lo voy a cargar y después intentaremos conseguir otra media más, que no creo que me dé tiempo en el día de hoy. Pero bueno, voy a probar que no sea. Vamos a acabar dentro de menos de un mes en mayo, vamos a acabar con el juego, pero vamos. Ipso Factus y el viernes que viene, o sea, este viernes, va a haber caza de Sainis para intentar conseguir esa segunda oveja. Y no va a ser tan larga, obviamente, pero bueno. Vale, ahora, ¿qué hago? Vale, era por aquí y tenía que entrar en el gimnasio, eso es, ya me acuerdo. Me dio la chapa el pesado de Paul y vamos a ver qué Pokémon tengo primero. Hay Inteleon, sí, yo creo que está bien, ¿no? Inteleon, che, 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 che. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Soriloca? Vale, pues, vamos ya. Vamos, 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 vamos. Venga, entramos dentro. A ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué no se me pone lo que hay? El emote ha fallado, negocia, what the fuck. ¿Que negocie qué? ¿Con los tipos? ¡Ah, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad! Es verdad, es verdad, casi la lío, pero sí, 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 sí. Ahora voy, ahora voy. Compro lo del día, compro lo del día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quita, quita, coño. ¡Quita, coño! ¿Te interesa algo de nuestros chollos? Sí, el de hoy. Garra afilada, sí. Garra afilada es bien. Garra afilada hacía que... No es garra rápida, no hace que ataques primero, sino que de crítico más probable, puede ser. Creo que sí, sí, vale, sí, te lo dicen ahora, hola. El chollo de mañana, pues, ¿qué va a ser? Tetera agrietada, sí, esa ya la teníamos, creo. Vale, y aquí creo que... A ver qué me dice. Ah, pues, no le puedo vender nada, ¿no? Vale, es solo comprar, no es vender. Ah, vale, Torchic. Joder, yo pensaba que estabas diciéndole sorry a alguien, en plan... Hola, no sé quién. Bueno, yo los saludo, por educación. Venga, a ver. Vamos para adentro. Creo que tengo suficiente nivel para reventarles a todos. Hay dos tipos de tetera. Ah, he hablado con el mismo dos veces, en serio, soy gilipollas. ¿Tengo que volver o no? Decidme si tengo que volver. Mira el mapa. Vale. Vuelve y vende donde le quiera, vale. ¿Para qué quieres que mire el mapa, Iago? Vale. Centro Pokémon, Mercadillo y Hacimiento de Ladera. Estadio de Ladera. Oye, o hay mucho lag o no sé. Para saber dónde ir. Hombre, ya. Pero ya está claro que tenemos que ir al gimnasio. A ver. Tú, hijo mío. ¿Tú eres el que me vendes o no? Vale, no. El otro. Hola. Buenas. Vale. ¿Polo Estedar? Sí. Joder, qué negocio, ¿no? Al final, compro una cosa útil y gano más. Vale. Pues vámonos para el gym ya de una vez, tío. Les voy a reventar, yo creo. ¡Bum! Me reviento contra la puerta. ¡Pam! La reviento. Vale, pues yo qué sé. Me voy a poner la ropa esta de competir, ¿no? Hola. No. No es aquí. Es aquí. ¡Uy! Un aspirante. ¿Has venido a afrontar el reto de este gimnasio? Sí. Vale. Entonces ponte el uniforme. Vale. Buah, es que encima tengo un hambre, tío. No he merendado nada. Adelante. El dorsal 392. Ah, el cabeza bola. Vale, vale. ¿Qué? Pero... Quita, quita, quita. ¡No! Ya no me deja volver al cabeza bola, tío. Vale. Hostia, ¿qué es esto? Luego voy a poner el cabeza bola, eh. Parece un pinball. Sí, va a ser algo así como una lanzadera. ¿Qué cojones? Si te parece bien. Voy a explicarte en qué consiste la misión de gimnasio de Pokémon de Pueblo Ladera. Súbete a esa taza, esquiva los obstáculos y avanza hasta la meta. Esa es la versión corta. Ahora te daré más detalles. Si giras la palanca en el sentido de las agujas del reloj, la taza rotará hacia la derecha. Por el contrario, si giras en sentido antihorario, la taza rotará hacia la izquierda. El color es distinto en el espada. ¡Saludos, Cape! Joder. ¿Cuánto tiempo? Al final, desde el otro día porque no he vuelto a hacer más. Me toca tirar la basura y no me gusta usar Twitch con los datos. Vale. Vale, sorry, tranqui. Si chocas contra la pared y la palanca, tal, con ahínco... El resto es acomodarte en la taza como puedas y dar vueltas hasta la meta. ¿Vale? Pues a la taza y a rotar. Venga. Vamos para adentro. Adelante. Hostia. Pues mucho no tengo idea, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. Ya sé cómo va. Yo no sabía lo que consumía y me jodió... Ah, joder. Ya, consume a saco. Vale. He llegado. Ya está. Ah, no, no. No está. Ahora hay que... Ahora viene lo interesante, de verdad. Si las tazas de T giran demasiado rápido, los aspirantes salen volando. Pues yo no... Yo no... Yo no giro. A ver. El entrador de gimnasio, Kai, te desafía. Vamos. Kai. Vamos, Punkabu. Vale. Como que tuve en sus mejores tiempos. Ya. A ver, Punkabu era tipo planta, puede ser. Sí. Planta fantasma. Con ida y vuelta debería bastar. Bueno, por lo menos vamos a empezar con ida y vuelta. A ver que creo que le debería reventar vivo. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si es tipo planta, ¿no? ¿O qué? Eh... Pues Corbisquire, obviamente. Ha usado Halloween. What the fuck. No sé si es por lo que tardas en el euro o por el delay. Exacto que neutro, vale. Neutro, neutro. Pico taladro. Trac, atrac. Hasta luego. Vale. Fantump. No tengo ni idea de quién es. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Este gimnasio por lo que veo es tipo fantasma. A ver. Sí, está claro, joder. Eh... Yo que sé. Magoi... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Seguimos. Pero parece que tardo. En comparación con lo que escribo. Bueno, el resto yo. A ver. Pues no lo sé, tío. Vale, este... Este no sé si es... Este sí es de... Este no es de esta generación, ¿no? Este es de... La pre-evolución del árbol este. De Trevenant, ¿puede ser? Supongo que es ironía. ¿Es la evolución de Trevenant? ¿De Aprebo? ¿No? Vale, pues bueno. Pico taladro y adiós. Venga, va. Mis Pokémon han ganado experiencia, no sé qué. Pum, 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 pum. Y... No he leído... No he leído el nombre. Ah, vale. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues hala. Otro pico taladro y pa' tu casa, tío. Hasta luego, Mariloli. Cambiando gyms. Interesante. A ver. Venga. Venga, rápido. Vamos. Ya está. He perdido. Sí, sí. Mira, no. Dice que sí. Va, hasta luego. Espero que cambien. Solamente el color o todo el diseño. Me meto en la taza otra vez. Hostia, ¿qué es eso? Ah, mira. Sí, sí es como un pinball, eh. Es como un maldito pinball esto. Ah, el tipo. Hostia, tío. Vale. Tú, eh... No sé cómo lo veréis, pero... Pero no... No sé muy bien cómo... Ahora. Ahora sí. Vale, ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Vale. El de espadas tipo lucha. Vale. Vale, ya está. Vale. Resto. Sí, lo sé, lo sé. Ya he pillado un poco. Yo no sé si es porque tarda sin escribir o es que sí que hay delay, eh. Porque os leo, no sé, al de tiempo de haber preguntado las cosas, de verdad. A ver, contra este, venga, vamos. Vale, ¿qué haces, tío? Una vuelta para aquí, otra vuelta para allá. Vaya mareo, eh. Sí. Pero el pinball es igual. Vale. Otilia. Otilia de dulce sote y te desafía. Ostias. Primera vez que veo un Corsola, forma Galar. Y creo que es tipo siniestro. Tiene pinta, ¿no? Disparado certero, a ver qué pasa. Siniestro roca, ¿puede ser? Sí, hay delay, pero es que no entiendo por qué. Pero no me escucháis en plan como con eco, ¿no? Ah, que sí, donulado. Ostias. Pues yo que sé, golpe bajo, venga. Se oye bien, vale. Pues ya está. Si se oye bien, chicos, me da igual que haya un poco de delay, es normal. Es normal. Son problemas de directo. Vale, pues subo a nivel 35 con Dreadnought, lo cual es bien. Silly Cobra también a nivel 31, que ya sé por qué no me debía encariñar con esta Cobra. Pero bueno, Mapoa a nivel 31 también, estupendo. Pum, pum, pum. Vale. ¿Quieres que tengamos tipos de Pokémon que no conozcas? Sí. Sí, porque, a ver, sí. Eso no es ningún spoiler. Si estoy luchando contra él, me voy a dar cuenta tarde o temprano. La verdad sea dicha. La tienda de Otis es lo único que conocía de aquí cuando empecé a salir con Yanire. Pero a ver, tú eres de aquí de toda la vida, ¿no? O sea, quiero decir, ¿tú no has vivido aquí siempre de pequeño? O me estoy aquí yo, o tus padres, me estoy colando, no sé. Corsora es fantasma. Vale. Se me cae la cara de vergüenza. Y evolución es galar. Eso no me digáis. A ver, los tipos sí, pero... ¿Spoilearme entero el Pokémon? No, hombre. Cabrón. Venga, va. Adelante, adelante, adelante. Bien pensante. Ve, eligerante. Vamos. Hasta atrás. Hasta, pum. Vamos, 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 vamos. Bueno. Gira, hombre. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Toco, toco. Hola. De mundo acá. Boom. Y ahora por aquí. No llego a ningún lado. Subo para arriba. Pac-a-bum. Y ahora me voy por acá. Por acá, por acá. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. P, 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 p. Pam, 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 pam. Ahora ya está. Vale. Soy desestado. Ya, pero pensaba que vivías de pequeño. Aunque fueras desestado, habías vivido de pequeño aquí en las arenas o en Romo. Yanira de Algorta Yanira de Algorta Hasta boom Último súbdito del gimnasio Supongo, ¿crees que conoce los puntos débiles De los Pokémon del tipo fantasma? Pues sí Pues sí, siniestro Psíquico, ¿no? Básicamente siniestro Haunter Venga, va, pues contra Haunter A ver Inteleon Que podemos hacerle el disparo certero, claramente O golpe bajo, igual un golpe bajo Voy a probar, venga, a ver qué me hace Oh, qué puta Nada mal de ojo, vale No pasa nada 29 años en sextado, misetas de sextado Y de portu, pero aquí No están viviendo Algún miembro de tu familia, entonces Fantasma es débil así, vale, fantasma Fantasma y siniestro son sus debilidades Entonces, pa' acá pum Buah, yo no sé pa' qué coño usa golpe bajo Si con el disparo certero ese Le reviento Vale, nivel 38 para el Inteleon ¿Hidroariete? Tiene pinta de De atacazo, eh 85 golpeando Gracias a la fuerza del agua También puede reducir la defensa del objetivo Hostia, pues es parecido a esto, pero Es parecido a esto, tío Ah, es físico Pero el Inteleon no es físico O sea que me parece que se va a quedar ahí, eh Nada Eso no me renta, tío Una tía de Yanire Ok, ok Ok Pues lo siento Driflim Uh, Driflim Buen Pokémon ¿Cuentan mis peques como familia que vive aquí? Sí, ahora cuentan, cuentan Cuentan ¿Pero os habéis venido a vivir aquí entonces? O sea, no, perdón O sea, sí Tú, me estoy Me estoy Levi, me estoy Haciendo un lío de la hostia A ver si me lo puedes Un poquito Recarar A ver Para Jellicent igual lo mejor No, Jellicent no era Driflim Lo mejor es Bontoon Que es tipo volador Ese Driflim Sí que Vale, Driflim Nivel 33 Fácil, sencillo Y para toda la familia Con chispa Que poquito le queda Corbiscorio para evolucionar ya Supongo que sí Golpe fantasma Cuidado Wow Esto es Esto es malo, eh Voy a sacar A Maboy Que es tipo Normal Tú, no parece normal Maboy, eh Parece un Súper siniestro Tipo Jundum, tío Y así no me va a afectar Ese Ese golpe fantasma En resumen Janine no quería margen izquierda Y a mí me gustaba la derecha O bien, entonces Los dos de acuerdo, ¿no? Estupendo Vale, pues voy a atacar Con Con nada Porque yo no No puedo hacerle nada Tampoco Contoneo Contoneo voy a hacerle A ver si se golpea a sí mismo Y se mata Y ya está Es la primera vez que Maboy Lucha, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Venga, 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 venga Venga, venga Paka pum, paka pum Sí Vámonos Se golpea y muere Así que termino Termino medio Entre ese estadio gorda Bien Justo cerquita Muy bien, muy bien, muy bien Bien pensado Me gusta Vale, pues el último súbdito Deduzco Ya sea esto Se ha ido a la mierda Ganar es pan en comidas Y dominas la afilidad De los tipos Pues sí La verdad que sí ¿Qué pasa, Mapoa, Epki? Epki, te he llamado Epki, eh En vez de Epki Te he llamado Epki Con eso de Erubki Pero bueno Guapamente Creo que eres la persona menos lista Y saca un Pokémon Que no puede matarlo A ver, tú Eh, sí Pero ¿Cómo me ha salido? ¿Cómo te has quedado? Eh, no, no No, ahora mírame a los ojos Mírame a los ojos ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Le he hecho un contoneo Y ya está Se acabó Venga, va Pues subimos a Esto necesita Gominolas, eh Necesita Gominolas Subimos a A la hora de la verdad Si nos pones hoy poco No os conocía ya Ya te digo ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en ramo, tío? Vale A ver, ¿Con quién abrimos? Tipo fantasma Venga, ¿Abro con Maboy? Que no He tenido mucha suerte, sí Pero bueno Al siguiente turno se iba a golpear, eh Seguro Si es por así ¿Qué ha hecho, pues? ¿Que qué he hecho, Equi? Pues he cambiado Cuando estaba contra un Trifling Como me iba a hacer golpe fantasma Me he cambiado a Maboy Aquí al ¿Cómo se llama? A la evolución Es que no sé cómo se llama Porque como le llamo Maboy Le he cambiado a A Dubgul Y entonces Digo, guau Qué jugadón Qué inteligente Y resulta que yo no tengo ataques Para derribar al fantasma Entonces le he hecho contoneo Y he tenido suerte ¿Camino de 11 años Llevas viviendo aquí con Yanire? No me lo puedo creer ¿Tanto? ¿Qué dices? Joder, tío Guau Aquí me faltan stickers de bolita Si sabéis cómo meterlo Guay, eh Venga, va A tomar por culo Vamos con lo que tengamos Fuera Hostias, tú La niña del exorcista O la niña esa Que tiene como La sonrisa turbia Me llamo También otra Otra tartanuda aquí Me llamo Alistair Vamos allá Sí Nada Sin ninguna otra explicación Así me gusta la peña Clara y concisa, tío Tienes el que pone emotes Es chico Ah, es chico Ah, sí El líder del gimnasio Alistair Te desafía Vale, pues Bueno Pues es el niño del exorcista A ver Yamask Galar Claramente Mira, y me lo han lanzado En un nuevo caso Vale Venga, pues Era tipo tierra O sea que estupendamente Guau ¿Te imaginas El inteleón Gigamax? Lo voy a hacer ya, ¿no? No Yo creo que con un disparo certero De momento Creo que vale Se va a ir a la mierda Fijo, eh ¿Ves? Ni Gigamax Ni hostias Vamos Mimikyu Un viejo conocido Sí, es hora de hacer Gigamax Dinamax, perdón Me confundo entre Gigamax y Dinamax, tío Tienes pokeballs normales en el cinturón Y los tira con ocaso Ya No, nada Que ha entrado Miyama a pedirme una bandeja Sin más Que tenía la de la comida y eso Venga, ahora vamos a Dinamaxizarlo Es lo mismo Es lo que me deforma Vale, pues voy a hacerle Maxi Chorro Ah no, que este tiene Espérate Sí Primero le tenemos que hacer un Disguise Para que se quite Esa sabanita Encima Un Teleon Versión Giga Pam Hostia, si tiene Tiene unas alitas ahí atrás Que no había yo Que no me había había fijado Que espere aquí Maxi Chorro Me has dicho espera Cuando ya le he dado a Dinamax Yo creo, eh Aún no que ellos esperan Ya Pues lo siento Yo quiero hacerlo rápido Disfraz de Mikyu No sé qué ¿Ves? Eso es Y ahora ya sí que sí Creo que lo reviento vivo Afilagarras No pasa nada No hay problema Esto dura tres turnos ¿Cuántos Pokémon tiene? Que no Ya, el delay Ya, ya lo sé Tiene Le quedan tres Pokémon justos Bueno, pues no pasa nada Vamos a reventarle La he liado, ¿no? La he liado Vale, la he liado Tenía que haber hecho Dinamax Al final Pero bueno No pasa nada Que tengo un equipazo, tío No pasa nada, tío Sí, ya sé que tiene tres más Vale A ver Silicobra No ¿Quién ha subido? Poltum Cúrsula ¿Por qué Cúrsula? En vez de Córsula ¿Qué es? Pakistani Cúrsula Seguimos, tío Hombre, obviamente No sé qué hago, tío Hostia, ¿qué es esto, tú? Si estoy en Dinamax Me parece que voy a seguir, eh Maxi Chorro Y hasta luego Ya he gastado dos ataques en uno Por eso soy mongolo No me acordaba de que tenía el disfraz El Mimikyu Hasta luego Cúrsula Yo no sé qué es Pero ha entrado como se ha ido, eh Igual, igual La eco de Cúrsula La Evo será De Cúrsula Galar, ¿no? Me cago en 10 ¿Qué dices? O sea, y son tan originales Que de poner a la evolución Una U O sea, Cúrsula evoluciona A Cúrsula Bueno Por lo menos es fácil el nombre Mapo a nivel 32 Muy bien, muy bien Eh, eh Cambia de defensa A ver, espérate Esto era... Cambia de defensa y defensa Con el objetivo Bueno Puede ser, eh ¿Qué preferís? ¿Con Toneo o cambia de defensa? Yo creo que con Toneo Creo Creo Hola, Sori Buenas otra vez Ya sé que es maldición Ya, ya Ah, claro Cúrsula y maldición Claro Es tipo fantasma Vale Eh... No sé si os habéis dado cuenta Que estoy esperando A que me digáis Qué preferís Pero bueno ¿Con Toneo? Vale Que le den Que le den al cambia de defensa Vale Ninguno, ya Bueno Con Toneo mejor Vale Gengar Tiene un Gengar Qué rico Vale Solo me queda un Pokémon Pobrecito Qué soledad Qué tristeza Y qué miedo Gengar Gengar o Palmody Está muy bien ver un Gengar Nivel 36 Cuidadito Claro, era el último Ya Me vuelvo normal Pero da igual Porque yo nunca soy normal El último Pokémon, eh Cuidado Ya empiezan los Los Vítores Esta canción es la hostia, eh No me digas que no es guapa No me digas que no es guapa ¿Cómo que? Así, Gengar Golpe bajo Le voy a hacer golpe bajo A ver si lo aguanta Gengar Gigamaxízate Envuélvelo todo en la penumbra A ver si lo consigues, tío A ver si lo consigues Bueno, sí Lo va a conseguir Pero a ver si sobrevives Al golpe bajo Que tu defensa es de papel, tío ¡Hola! Pero esto es diferente, tío No es un Gengar al uso ¿Qué haces, tío? Que eso es diferente Eso no es Gengar, eh Parece más Mega Gengar Que Gengar, tío Golpe bajo Venga Taka, taka Bueno, mitad de vida No está mal, eh Cuerpo maldita mierda A ver qué me hace Maxiácido Tipo veneno No voy a morir No voy a morir No voy a morir ¿Ves? Ya, ya sé Vale Ya sé que es Giga Pero, coño Gigamax era Minteleon Y Minteleon no cambiaba de forma Gengar es diferente No sé si me entendéis Cambia la forma ya Pues no sé Pero será en algunos Pokémon, ¿no? Porque no en todos Que yo sepa A ver, ¿qué hacía Ojos Llorosos? La info En el link Ataque y ataque especial le reduce Vale, vamos a hacer Vamos a ser inteligentes ¿Vale? Ojos Llorosos ¿Será más rápido él? No Le bajo el ataque Y el ataque especial Inteleon es Dinamax Ahora os leo, eh Maxi Sombra Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, perfecto Estupendo Maravilloso Que me bajas La defensa especial Cuidado Vale, le bajo el ataque Y el ataque especial Y ahora voy a cambiar ¿Vale? Que si no me parece Que es un poco abuso Por parte de Inteleon Vamos a cambiar Yo que sé No puedo ver las estadísticas De estos, tío Con el I igual No Tampoco Ah, vale Datos Datos, datos, datos Quiero ver su defensa Especial 37 56 Joder, la de Voltoon 53 Corby Knight Corby Squire, perdón Voy a sacar a Corby Squire Que encima es tipo normal ¿No? ¿O no? No, es volador puro Volador puro, tío Vale, es igual Corby Squire Para adentro Que tú eres también veloz Saca, me voy También, ¿no? No tengo ni un Gigamax Inteleon Gigamax Se pondrá con el DLC Ah, que Gigamax Es diferente a Dinamax Pues eso os decía A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, vale Vale No me ha hecho nada Pero me baja otra vez La defensa especial Y ahora creo que vuelve A su estado normal Con lo cual ya está Esto está hecho Sin perder ninguna vida Aunque no tengo vidas Pero bueno Pico taladro Y pa' tu casa, Gengar Carga tóxica También es Es raro que Hostia, cuidado Uy, lo chaval Menos mal, ¿eh? Le venzo por un pelo No, no le vence Me cago en 10 Corby Squire De evolucionar Obtiene otro tipo Sí, ya sé Supongo que es siniestro Supongo Me imagino, ¿eh? Yo qué sé Vamos a ver Voltunz Cómo anda de velocidad Es muy veloz Creo que Tiki es el veloz, ¿no? Velocidad en todo solo Inteleon ¿Cuánto? 91 Pues entonces es más veloz Que Gengar, ¿eh? Si Inteleon era más veloz Que... Salvo que pierda velocidad Vamos a ver Vamos a ver Ya decía yo Que esto no era tan fácil Como parecía Eso es siniestro Guiño, guiño Vale Pues será otro Otro tipo Oye, el carga tóxica Hace bien de daño, ¿eh? Joder Vale, pues ahora Creo que chispa A ver Oh, tengo tritura Soy idiota Da igual Le voy a matar ya Bien Ya está Tenemos cuatro Cuatro medallas Vámonos Que nos vamos Vale, nivel 39 Para Inteleon Ya está Ganamos Eres tan fuerte Oh Vale El tipo que más usan Es otro Bueno, en fin Gui, gui, guau Mira, dice como yo Gui, 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 guau Eres muy fuerte Esa es la medalla fantasma Tómala Me da la mano Su mano fantasmagórica Y la medalla Listo Hasta luego Vale Ahora podrás atrapar Pokémon de nivel no sé qué No lo he oído Suerte Tiene habla Igual es como el profesor Quirrell Tú, el de Harry Potter Suerte Mi más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Lister Para conmemorar la toma de este MT Infortunio Bueno Vale Hasta que causa un gran daño en los objetivos que sufren problemas de estado Está bien Permíteme que te entregue la A El uniforme fantasma Sí Ay, que bien te queda así Gracias Vamos a curar a nuestros Pokémon No, aquí no Igual me los han curado ya No Mirad mi tarjeta Ahí te pone el nivel de obediencia y de captura Ah, vale Me han curado mis Pokémon, eh, tío Cosa más rara Mi tarjeta Mi tarjeta ¿Dónde está aquí? Tarjeta de Liga Ah, sí Pues todos los Pokémon hasta nivel 60 me obedecen sin resistar Es posible capturar Pokémon hasta nivel 40 ¿Y eso de que no puedas capturar más Pokémon de más nivel? Bueno, pues bueno Es nuevo Pero vale Me sirve Me vale Me... ¡Oh! La Pokéball, la Pokéball, la Pokéball, la Pokéball La... No No me metas un rollo ahora, por favor Ahora viene Sonia, ¿no? Sí Hola Creo que mi Jumper y Strass Se están cariñando contigo En fin Podría saber... No podría haber aparecido en mejor momento Claro, como siempre He oído que el cerebro mural De Pueblo Ladera Se está relacionando con la leyenda de Galar Aunque en realidad El que hay ahora no sea la original Sino una réplica Mmm... Tú eres mi observadora Así que me gustaría que me acompañases a verlo Mmm... ¡Bum! ¡Paka-pum! No, eso no es así Es ¡Bum! ¿Qué ha sido eso? No sé qué Vamos al que ha pasado rápido Venga, Jumper Venga, hasta luego Ya voy después Que tengo que hablar con el de la Pokéball Perdonad A ver Pa' adentro, venga Ya la he liado A ver, hola ¿Qué me das? Hola, has tenido un buen día Pues aún puedes irme arreglando Un regalo de Bonifacio Porque ahí me siento espléndido Con una espléndida De vuelta de la bolsa Toma con la bola Vale, me da Una Pesoval Bueno Pues para tipo Snorlax Así que pesen mucho Eeeh... Efectivamente La Pesoval funciona bien Especialmente a la hora de atrapar Pokémon De mucho peso Es ideal para aquellos a los que les gustan los Pokémon Con componentes y formidas Mmm... Es... Como ven, ser razones de peso Para tener una buena variedad de Pokéballs Vale Hasta luego, tío Vale, venga Pues vamos para allá Arriba, ¿no? Es arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba A ver, ¿qué? Había un objeto por ahí No me vas a dejar cogerlo, ¿verdad? Sí Revivir máximo Que no quiero revivir es, coña A ver, ¿qué miras? ¿Qué habrá ocurrido ahí arriba? Pues sí ¿Por qué no subes a mirarlo? En vez de mandarme a mí como siempre Tú me dices Yo a ti te he visto antes ¿No serás por casualidad un aspirante? Sí Hostias Menú bicho Ojo, parece un... Una figura de cerámica de esas de los chinos El Berto Tú eres Berto Te acaba con todo Destruyela por completo Hay que encontrar las estrellas de SEO como sea Se ha vuelto loco el tío este Más y más Tengo que reunir más estrellas de SEO Si quiero ganarme el favor del presidente Este tío está loquísimo Coño Cooperaya Cooperaya se llama el Pokémon Si te consideras el Pokémon del presidente Deberías sentirte profundamente agradecido Por poder ayudarle a hacer realidad su sueño ¿Cómo que pesado? No, no, no Por favor, no No, eh ¿Pesado te refieres a Lionel? O sea, a Paul o a este Uf, otra vez tú Déjame que adivine Te has propuesto reunir las estrellas de SEO Para que el presidente te vea con buenos ojos, ¿verdad? Ya veo, ya no eres espabilado ni nada Pues no lo voy a consentir No pienso dejar que nadie se interponga en mi camino Vale, bien, batalla Esto sí Esto sí es bien Esto sí es bien Y no la pesadilla de los diálogos Duosión Vale Prebo de... De... De Reuniclus A Berto Te refieres a Berto Un, dos, tres Tera Berto Si alguien sabe lo que he dicho Que lo diga Eh... Tipo psíquico Golpe bajo igual No, ida y vuelta Venga Ida y vuelta le va a hacer pupa ¡Pum! Uy, casi me lo cargo Y vamos a poner ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Esto me ha servido para hacer una idea De vuestra verdadera capacidad Sí, vamos Una idea brutal ¿Tengo algún tipo siniestro? Que no me acuerdo Creo que no No Pues cortisco a ir, venga Vamos Transformar animales en copas Eso es aquí, tío Eres el puto amo Muy bien Un, dos, tres Tera Berto Chico rayo Cuidado, cuidado No, no No debería de... Y no Ah Pico taladro Super poción Da igual El pico taladro te va a hacer Bastante, bastante más daño Que lo de antes Creo yo, eh Pico taladro Paca pum No Pues no Le ha hecho menos daño Otra vez Y hasta luego Duosión Te vas para allá Venga Adiós Adiós Experiencia Y que me sacas Gozorita Otro Pokémon tipo psíquico ¿Qué le pasa a este? ¿Solo tipos psíquicos o qué? Gozorita Tipo psíquico Vamos a volver a hacer la de antes Con Inteleon Venga Vamos a hacerle un ida y vuelta Creo que es más potente Que el pico taladro De Contra psíquico Gozorita Gozorita No es la final Es Gocitel la final Así que hasta luego Que no vas a aguantarlo Ni loco ¿A que no? Nivel 32 Sí, lo aguanta Vaya Y vuelvo yo con Con Niaga Y vamos a ver Voy a sacar a Silicobra Por ejemplo No tiene pinta de ser muy rápida Así que Maboa Vamos, te toca Te toca Maboy Enfréntate a este tío Lo de Saiby es muy raro En este juego Salen las estrellas Como si fuera No sé Una botella de cristal A ver Pues golpecabeza Por ejemplo Por ejemplo Vale, golpecabeza Y le da una Coz Muy bien Poea estaría Y subimos a nivel 37 Con Treadnow 36, perdón 36 Hatrem No le conozco No le conozco Así que Me parece que Que Inteleon va a salir Hay dos tipos de Sainu Ya El ultra El ultra Raro Raro ese Y el normal Creo Bueno A ver No han anunciado nada Todavía Que yo sepa Que yo sepa Ostias Anticipación Se ha estremecido Porque tengo Claro Es tipo psíquico O sea Este es entrenador Tipo psíquico Le voy a hacer golpe bajo Igual Venga Probamos Golpe bajo Si Me ibas a hacer Que me ibas a hacer Perrete Me ibas a hacer Tu rostro Lo hice todo Los movimientos de mis compañeros Te están dejando no nadado Si vamos Si corra yo No hay problema Vale Pues ahora Disparo certero Y hasta luego No Si 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 Fuera Adiós Adiós Vale Nivel 38 Para Boltun Más boa Nivel 33 Si me gusta Ponita Pero sí Ponita El nuevo Ponita Tiene que ser Tipo fuego Fijo Aparte Vamos a comprobarlo No me lo digáis Tengo que ganar Por el presidente ¿Acaso os ha sido Interponente en mi camino? Que sí Pesado Que sí Venga Ponita Ponita a ganar Es tipo fuego Psíquico Yo creo Por lo que Entiendo A ver A ver Vamos a escuchar eso Disparo certero Pues no No es tipo fuego Pero le he reventado Es tipo psíquico Hada O algo así Vale Esto es imposible Exijo no sé qué A ver Ceraberto No me lo explico ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro Más que obstáculos? El presidente me eligió Para luchar en su nombre Y derrotar al campeón Porque eres un pesado Formo parte de la élite Que haya de construir El futuro de Galar Aspirante Berto Es otro aspirante Sin más Vale De tipo psíquico Tipo Tipo Blasco Me recuerda No puedo creer Lo que veo Cuando solicitaste Cuando solicitaste Tomar prestado El cooperaya Del señor Rose Jamás imaginé Que lo usarías Para esto Hasta estrozo Una requeriquia histórica No sé hablar Tío Sí La verdad Que no tiene buenas ideas Este chaval ¿Y qué es más importante? Unas viejas rocas Pintarrajeadas O el futuro De toda una región ¿Pero de qué vas tú? Eso es lo que nos jugamos Y aquí no hay que jugar Para sentir mentalismos Usted mejor que nadie Para saber que hace falta Mano dura Para que la misión del presidente Pueda realizarse Y aquí está el presidente Berto 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 Y se convierte en agua ¿Te imaginas? Me duele tener que decir esto Pero me has decepcionado Profundamente Salta a la vista Que me equivoqué contigo Y eso que fui yo Quien te descubrió Cuando estabas completamente solo Vi que tenías talento De hecho Me recordabas a mí Cuando tenía tu edad Por eso decidí Brindarte una oportunidad Y ayudarte a la escuela De entrenadores Para que pudieras desarrollar Todo tu potencial Uy, qué duro Lo que le estoy diciendo Pero ahora has dañado Un bello mural histórico Orgullo de pueblo Ladera y galar Serejante Trapelía Reja bien claro Lo poco que amas a esta región Alguien como tú No es digno de participar En el desafío de los gimnasios Buah, chaval Le van a expulsar del colegio Madre de Dios Por el momento Regresa a Ciudad Artejo Ya decidiremos Qué hacer contigo más tarde Guau No di crédito a mis oídos ¿Está diciendo Que estoy descalificado? Pero si fue usted mismo Que me dio su beneflácito ¿No lo dejaría Eso en mal lugar? De todas las maneras Posibles de solucionar esto Está escogiendo usted La peor Entrégame las estrellas Draco ¿Draco? Las estrellas Deseo que ha reunido Berto A partir de ahora Quedan bajo mi Custodia Ven aquí, chaval Fum Le meten así Un par de lloyas Pam, pam, pam Hola, el rey ¿Qué pasa? Oh, aquí están Niarra y Sonia Ya habéis visto Lo que ha ocurrido Una auténtica calamidad Ojalá no tuvieramos Que perder aspirantes De esta forma Pero tenemos El deber de hacer Lo justo y necesario Para preservar El juego limpio De la competición Y se va todo indignado Recuerdo lo que dijo Una vez el comentarista Sobre Berto En uno de sus combates Al parecer se desconoce Si tiene algún pariente Y lucha Para honrar al presidente Que lo había cogido Bajo su ala Tampoco le ha hecho mucho ¿No? Un agujerillo Y una raja ¿No? Vaya desastre Espero que el mural aguante Que sí, hombre Le metes un poco de tierra Así, un poco de plastidecor Y ya está No pasa nada Ah, no Pues se está cayendo Vaya, por Dios Hasta luego Joder Le han caído las piedras A un centímetro ¿Eh, tú? Y está tan tranquila La tía Vaya Mira si es Zamacenta O eso, ¿no? O Zacian Estoy asociando Lo de los jeroglíficos Y tal Igual Alberto Este tenía razón No sé Ey ¿Qué pasa, tío? Bueno ¿Ya te habías pasado Este Pokémon? No Es la primera vez Que me lo paso Bueno Tampoco lleva mucho, ¿no? Sí, sí Ya sé que lleva seis meses Dejarme en paz Por favor El incidente ha sacado a la luz Estas estatuas ¿Qué desvenan Sobre la leyenda de Galar? Algo de una espada Y un escudo Por eso se llama así El juego Exasto Exasto Más que un héroe Aquí lo que destaca Son esas criaturas Que parecen Pokémon Y por si fuera poco Portan una espada Y un escudo Como si lo estuvieran usando ¿Hay algo más Que te llamara la atención? Es un rebeljeo De las tapices ¡Exacto! Definitivamente Los héroes en realidad Eran dos Pero entonces Sigo sin entender Por qué solo había Una estatua De Nero Pues porque se perdió La robaron Yo que sé La otra No tengo ni idea Estas ruinas Datan mucho antes De los tapices O de la estatua Por lo tanto Cabría esperar Que revelaran Una verdad más creíble Con un menor halo De leyenda Lo que significa Que La espada Se refiere a un Pokémon El escudo Se refiere a un Pokémon Estamos en escudo ¿No? El escudo Se refiere a un Pokémon Y hipótesis correcta En algún momento Se desdibujó La distinción Entre la espada El escudo Y ambos Pokémon Pasaron a considerarse Una única identidad Y acabaron desapareciendo De los anales De la historia Había dos jóvenes héroes La espada Y el escudo Eran sus respectivos Pokémon Pero por qué ocultar Tras un mural La verdad Que revelan estas estatuas Creo que hemos hecho Un gran descubrimiento Y todo gracias a ti No, no A ver Yo no me he cargado nada Ha sido el listo de Berto A mí no me digas nada Toma el regalo de costumbre Bueno Yo lo acepto Pero no quiero distraerte Del desafío de los gimnasios Ahora te toca ir a Pueblo Plié ¿No? Supongo No sé qué es Plié Dos revivires Qué pesadilla tío Que no me deis revivires Darme pociones Darme yo qué sé Ataque X Cosas que me valgan palo Que el revivir No lo voy a usar De momento Vale pues ya parece ¿No? Aquí está ¿Vale? Muestran a dos héroes Y tal igual Hombre está guapa la estatua Están guapas Venga va pues Me pongo a la bici Bajamos al centro Pokémon ¿Tendré los Pokémon también curados? Creo que no No Hay que bajar Al centro Pokémon Tú que te pongan en el mapa Todo el rato Donde hay que ir Es un poco fácil ¿No? Porque a ver Quiero decir Si no Epa Es que aquí ya Difícil encontrar la bici Voy a ir andando Venga va Centro Pokémon Si quieres te ayudo Porque yo ya me he pasado el juego Desde hace Uf uf Creo que todos los que están mirando Este directo El rey Se han pasado el juego Hace mucho Pilla bonita Como te dice el levy Es una auténtica monada Ya Ya lo estoy Habrá que pillarlo No os preocupéis Que voy a pillar a todos Vale Bueno Esto que iba a recordar A la luz de energía Gracias enfermera Joy A ver Vale Pues entonces voy a mirar el mapa Y a ver que me dice A ver que me dice ¿No? ¿O qué? Atraviesa el bosque El luminito Para llegar a Pueblo Plie Vale Y eso está Aquí No hay un bosque ¿Será esto? No No Ah, aquí No Pero que mierda es esta Ah, hostias Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Dejadme ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Será por ahí? ¿No? ¿O sí? Tengo que subir por arriba Pero a algún lado tengo que ir Creo que será por el otro lado de las escaleras Ah, sí Por ahí Por ahí Por ahí ¿Ves? ¿Ves? Vale Pues nada Cambiamos de ruta Vamos al bosque ese El bosque de los cien acres Si alguien me ha entendido Que me diga que es A la izquierda del gym Y baja Sí Lo sé Lo sé Lo sé Bosque de lumirinto El puto lag Que al final yo me entiendo Y qué guapo es esto, ¿no? ¿Por qué hay un duende ahí? ¿En una seta? Tú tenéis bastante lag, ¿eh? Yo voy a como 15 segundos en el bosque Pero bueno ¡Hola! Si la toco se ilumina Qué barbaridad ¿Y este? ¿Son Pokémon? Vale, no Este es Ah, es un Pokémon Vale Qué movida, ¿eh? No Fuera Habrá que atraparlo, entonces No, voy a encender la bombilla esta Ah, sale un Pokémon Aquí viene Ah, ya sé qué Pokémon es El diablo ese Un Impidimp Impidimp Vale 10 nivel Cacheo Me cachea Y la hostia Nivel 31 Vale Yo que sé Tiene pinta de ser tipo planta Vamos a probar Un disparo certero Y si muere Pues no eras Digno de estar conmigo Eh... Vale Es muy rápido Por lo que veo Pero muy rápido No sé qué me ha hecho, la verdad A ver, a ver, a ver Sí, es tipo planta Pero... No, no es tipo planta Me lo he cargado Así que nada El próximo será el que atrapé ¿Qué le voy a hacer? A ver, otra vez ha puesto esto en plan En plan oscuro Cuidado, ahí hay un objeto Joder, vaya pedazo de bosque Curas totales ¿Ves? Esto sí Esto sí me gusta Curas totales Van en pargo A ver aquí qué hay Vamos Ilumino un poco Ahí hay un objeto guay Buah, esto tiene plan pinta Tipo Harry Potter también, eh Qué guapo A ver Aquí hay el objeto Venga, recogemos Raíz grande Eh... Bueno, vale, bien Sí, 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 está bien A ver, Pokémon Cuidado Esto es un... Hostias Sí, no, no La apruebo de Trevenant Así que nada Eh... De momento nada No me apetece cogerlo Que ya lo hemos visto Ya le conozco Ya lo conocemos Vale Vale Vamos a ver Otra vez la lamparita Venga Date, tío Enciéndete Encendite Encendete Vale Eh... Yo qué sé Tú también Encendete No hace falta ¿Está encendido ya? A ver No Se le puede dar más brillo O sea que Y aquí A ver qué hay aquí Ahí hay un tío No sé si es un entrenador Supongo que sí A ver ¿Ahora qué haces, tío? Sí, un chef Un chef O sea, un tío Con una cuchara de cocinar Con un cucharón En un bosque Estás buscando setas Las de por aquí Brían al tocarlas Sí, no digas No me digas Vale, venga Pues a ver Chef Néstor Te desafía Y saca qué Milcery Este sí me suena Sí, lo hemos visto antes Ya lo he visto Y este sí que es tipo planta Creo, eh No lo sé No me hagas caso Venga, vamos a darle un disparo Hacértelo A ver qué pasa A ver qué pasa Venga Taca, taca Vale No, creo que no es Tipo planta Corbisquire nivel 38 Uy, uy, uy Ya me lo estoy viendo Sinotic Ah, este sí que conozco Cambiar de Pokémon Este sí que es Venga, Corbisquire Último combate Antes de evolucionar A ver Corbisquire Corbisquire Sinotic Ya ha evolucionado Claro Sinotic Pico taladro Hada planta Adiós Sinotic Oh, Criticón Y aún sin Critico Yo creo que lo hubiera matado No hay manera No hay manera Humana iba a decir Pokémonía que ha de sobrevivir a eso Si le cobra nivel 33 Me gusta A ver si evoluciona también Sinist Pues no, no No le conozco tampoco Así que Ya que sé A ver Si le cobra es tipo tierra Y aquí casi todo es tipo planta Así que mejor que no Esto es por 4 débil también El Dreadnought Así que tampoco Planta, 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 planta Lo que viene siendo planta Me viene muy mal ahora mismo Así que Seguimos con Corbisquire Es lo que hay Sinist Vale, esto es Una taza de tipo Fantasma, me imagino Siniestro Así que pico taladro Es normal Uy, otro Vale, no me hace nada Perfecto Paca, pum Vale Perfectamente Sin problemas Y ya estaría, ¿no? Che Vale Es más difícil que no se cree Es un bosque de hadas Ah, sí, vale Tiene más pin Oh, lo sabía Lo sabía Ladies and gentlemen Corbinite Corbinite Por fin Vamos a ver el tipo de Corbinite Guau, qué pasada Este es uno de mis favoritos De esta generación Sin duda, tío Qué guapo Vale Los datos de Corbinite Se han registrado En la Pokédex Volador Vale, no lo he visto Acero Claro Creo que es tipo acero Sí, ahora acero Vale Hola, buenas Ese es el que evoluciona Con la taza que compraste El otro día Ah Vale, con la tercera Con la tetera Me salen en los comentarios Duplicados Pues reinicia, no sé El que más me gusta De esta gen Vale Ahora a hacer Obviamente hay que ponerle Así que picotazo Creo que Creo que picoteo era Sí, picoteo Chulería Baja al oponente Espérate Ataca al oponente Chulería ataca Cuanto vayan subiendo Las características del usuario Más ellos sean Será el daño Chulería Puede ser bastante útil Así que picoteo Sintiéndolo mucho Se va a la verga Fuera Ya tenemos picotaladro Que es potentísimo De tipo volador Y al acero Ya nos viene genial Vale, venga Venga, perfecto Ahí está Ah, claro, Iago Que tú tampoco lo tienes Claro Eres de los pocos Que están como yo Hostia Ha cambiado de color A ver tú Ven aquí ¿Qué pasa? Ahora Se me había quedado ahí parado Venga, vamos a hacer Ya le voy a hacer la competencia Skarmory Vamos a hacer Un poquito de Capturas, tío A ver El disparo certero Está claro que le revienta Que antes le ha reventado Así que vamos a hacer un Yo que sé Un Un Es tipo hada, claro Tipo hada Tipo hada Tipo hada Tipo hada Si es que encima soy idiota, tío Pero es que Me viene Me viene perfectamente Que en cada ataque Me pone que es eficaz Poco eficaz Soy retrasado Aumentado Este mola más, dice A ver Skarmory es Skarmory O sea Ninguno me va a molar más Que Skarmory A ver Pues yo que sé, tío Pues 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 un ida y vuelta Yo que sé A quitarle un poco de daño Y le tiro una super Por ejemplo Hola, algo de daño Si casi lo mato Pero que pasa con la defensa De este tío La virgen Venga, Corby Knight Venga, dale Que eres tipo siniestro Última es que soy subnormal O sea, siniestro A cero A cero, a cero, a cero, a cero, a cero, a cero Es que como es negro El bicho Que hace Que me ha hecho Contoneo Si, contoneo Me ha hecho contoneo Y a mi me da igual Me da exactamente igual Porque te va a lanzar ya una super bola Super bola Para ti y para tu familia ¿Has visto a Levi? ¿Has visto a la X? Le doy a la X Por ahí puedes ver el tipo de Pokémon De los Pokémon rivales Amigo Vale Si, los he visto antes Vale Si, me acabo de fijar Que había una especie de casilla ahí Vale Puntos de experiencia Lo que tú quieras Y tenemos al Impidididim Este Impididim Siniestro hada No es tipo Hada Del todo Es buen tipo Poco os he visto Creo que es el primer tipo siniestro hada Que existe ¿No? ¿O no? ¿O no? No le pongo mote Y ala, venga Al pece Hasta luego Vamos a atravesar este Es que tío Y creo que vamos a ir acabando En breve Que ya vamos una hora A ver, espera Cuidado Cuidado No, déjame en paz Vale Parece que no Puedo ir por ahí ¿Por qué no puedo ir por ahí? A ver Enciende esto No puedo tampoco ir por ahí Entonces por aquí igual Ah, sí, por aquí ¡Cállate, chaval! No veo nada ¡Hala, qué guapo! Buah, si no llego a probar Creo que me tiro ahí media hora Y ni me entero de nada A ver ¿Puedes darle a la campana? Sí Vamos a ver Vale, la pokeball ya está Y ahí hay Estoy viendo una diablesa Por ahí al final Entonces, ¿cómo voy hasta ahí? Saquito de polvo a brillo Vale Baja la precisión del enemigo ¿Ves? Una cosa útil A ver, ¿cómo voy por ahí? No puedo ir hacia allá Hay que volver Mierda Mal Malamente Mira, pues me tiro por aquí Y no puedo saltar esto ni nada No No puedo Vale, venga, pues Dar la vuelta Dar la vuelta Que creo que hay Por ahí se podía ir, tío Seguro que podía ir Seguro que podía ir Cuidado con la hierba alta Cuidado con la hierba alta ¿Ves cómo podía ir? Soy un mongolo A ver ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una iluminación? Bueno, no puedo darle Ahora sí que sí Hostias Vamos a encender la luz Y venga, combatimos Venga, último Último combate Los trenes son Mi verdadero amor Transportan a multitud de personas Hostias ¿Qué dices de Ponita? ¿Cuál? ¿En donde estabas Cuando se agita la hierba ¿Puedes ser Ponita? Vale Vale, bueno Pues el siguiente día Dentro de Pues eso Una semana Pues capturamos a Ponita Los trenes son Mi verdadero amor Transportan a multitud de personas Y Pokémon De un lugar a otro ¿Y tú qué me dices? Estoy de trenes hasta la coronilla ¿Será esto el cambio que necesito en mi vida? Miro Una tipa harta De su pareja La pareja intrépida Donald y Mireya Te desafían Mireya Me gusta tu rollo Mirena Mireya 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 La mayoría de Mireya Sacaquilla y Ninjays Vale, pues dos tipo Un fuego y un psíquico Contra dos aguas Eso es bien Eso es bien Vamos a ver Por cierto Inteleon es tipo Agua solo ¿No? Espérate que me estoy Me está viniendo aquí La duda Es tipo Agua solo El Inteleon Yo pensaba que iba a ser Tipo Hada también O algo así Tipo Primarina Pues disparo certero Por ejemplo Al Ninjays Que se va a ir a la verga Y Dreadnought le va a hacer A Kirlia le va a hacer Mordisco Por ejemplo O sea ¿Por qué no? Venga Disparo certero Sí, ya sé que es solo agua Pagabum Ninjays A tu casa Que ya es hora de cenar Tío Y yo ya no tengo hambre Porque me he comido Medio paquete Medio paquete de gominolas Me he comido Me he comido Punto de experiencia Inteleon nivel 40 ya Ojo que estoy a nivel 40 ya Ojo Mordiscaso Para ti Y sí Me lo he cargado de un golpe O sea que guay Vale Creo que tiene No sé si tiene más Pokémon No Ay Nada mejor que un viaje en tren Para olvidar la tristeza Provocada por una derrota Este es como si el Doc Cooper Es un Es un obsesionado De los trenes Esta relación Está en viadas de extinción Joder Pues no está No está mal La niña Ni nada Madre mía La cuarentena Tío Vale pues Voy a guardar Y listo Tío Y lo dejamos por aquí Vale pues Cosas que hacer La semana que viene Pues ir a por el ponita ese ¿No? En alguna hierba de estas Y después Pues 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 Siguiente medalla Lo dicho Tíos Pues Muchas gracias por estar aquí Como es todos los días que hago Y el próximo día Nos vemos el sábado No perdón El viernes El viernes a las 10 de la noche Espero estar puntual Pero Pero sí A las 10 de la noche arranca el directo Y haremos caza de Saimi No lo digo nada No digo nada Y lo digo todo Así que Nos vemos Voy a cortar ya Muchas gracias a todos Por estar ahí de nuevo Y Si queréis decir algo Es el momento Antes de que Laj Os lleve a la ruina ¿Nada? ¿Nada? ¿No queréis decir nada? Buenas noches Aseñar con angelitos Gracias Lo mismo Y ¿Alguien más? ¿Alguien más anima? Que voy a cerrar el directo Bueno Yo tampoco voy a descansar mucho No sé por qué dices que voy a descansar Muy bien Vale Vale, vale Pues nada chicos Lo dicho Muchas gracias a todos los que os habéis pasado Y nos vemos el viernes a las 10 de la noche Aunque recordad que todos los malditos días estoy activo en Youtube Y yo que sé Eso Podéis dejar un like y esas cosas Venga niños Corto directo Nos vemos el viernes Chao 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 ¡Gracias!